Hola, soy Ruggiero Abaño, CEO de Equipo, y hoy os vamos a explicar cómo rellenar el modelo 347. El modelo 347 es un modelo informativo, es decir, no vamos a tener que pagar nada a Hacienda, simplemente estamos informando de todo un seguido de operaciones. Concretamente, vamos a informar de aquellas operaciones que he tenido con clientes y proveedores, que la suma del total, no de la base, sino del total, sumen más de 3.005,06 euros. Concretamente, vamos a informar de todos los ingresos que he tenido con los distintos clientes, ahí no vamos a incluir los tickets, simplemente vamos a incluir todas aquellas facturas de ingreso. También vamos a informar de todos los gastos, con un proveedor que hayan superado estos 3.005,06 euros, y lo que sí que va a quedar fuera van a ser las operaciones que haya tenido con clientes de la Unión Europea si tengo el NIF intracomunitario. En la descripción os dejamos el enlace de cómo rellenar el modelo 349, que es el modelo que tenemos que rellenar en caso que sea un operador intracomunitario. Como ya lo estamos informando, estas operaciones con clientes y proveedores de la Unión Europea en el 349, no hace falta que se incluyan en el 347, pero por si el contrario no soy un operador intracomunitario, también las vamos a incluir aquí. En este modelo lo que se pretende es que informe de todas las operaciones, ingresos y gastos, pero también tenemos que tener en cuenta que ese cliente, ese proveedor, va a tener que hacer lo mismo. Por lo tanto, lo que persigue este modelo es cruzar datos. Para que nos entendamos, si yo con un cliente le he facturado 4.000 euros, por lo tanto debería incorporarlo en el 347, ese cliente mío también va a tener que hacer el 347, y yo como proveedor me va a informar de estos 4.000 euros. De este modo, Hacienda cruza los datos y ve que sea lo mismo, si es lo mismo, fantástico, y si el valor difiere, probablemente Hacienda nos va a mandar un requerimiento a ambos para corroborar quién tiene razón. Por lo tanto, es una práctica habitual que, antes de entregar el modelo, se listen todos aquellos clientes y proveedores que han superado los 3.005,06 euros, y le mandemos una notificación a mi cliente o mi proveedor, anticipando que se va a informar de ello, para que se asegure, antes de presentar el modelo, que la información es la misma, y que, antes de presentarlo, nos aseguremos con ellos de que todo cuadra. Pues bien, este modelo se entrega en febrero, es un modelo anual, y simplemente recapitula todo este seguido de información, que ahora veremos cómo se rellena. La primera página es una página que hace un resumen, y ahora la veremos, como es habitual en este tipo de modelos informativos. El primer punto es el ejercicio, tengo que informar del año que ocupa, en este caso, en este ejemplo, 2021. Luego nos vamos a identificar en este segundo bloque, poniendo nuestro NIF, nuestro nombre de la empresa, o nombres y apellidos, un teléfono de contacto, y es opcional poder también el nombre de la persona con quien conversar, con quien tener una relación a nivel de notificación por parte de la administración pública. Este segundo bloque de aquí también es un bloque muy habitual, en donde, si es la primera vez que lo presento este año, no lo voy a marcar, pero si fuera una complementaria o una sustitutiva, debería marcarlo, indicar con una cruz, con una X, si es complementaria o sustitutiva, así como poner el número de referencia de la que ya hemos presentado. Recordamos que si yo presento un impuesto y lo quiero subsanar, la forma es una complementaria que incluye campos extras o información extra que no había presentado, o bien lo que siempre recomendamos es hacer una sustitutiva, que es volver a presentarlo de cero de nuevo y poner la referencia. El siguiente bloque ya es el bloque donde sintetiza todas las operaciones que he tenido de forma agregada. Luego las siguientes páginas veremos que tenemos que desglosar cada uno de los clientes y proveedores, pero en este apartado vamos a indicar el número total de clientes y proveedores. Recordemos que si alguien es cliente y proveedor a la vez, cuenta como dos, no como uno. También vamos a informar del importe total anual de las operaciones y aquí insistimos, estamos hablando no de la base imponible, sino del total, por lo tanto, base más impuestos. Un ejemplo, si tengo una factura de 1.000 euros con un IVA del 21%, no voy a poner 1.000, voy a poner 1.200. Si hubiera RPF, pues lo mismo. Voy a meter siempre el total y el límite de 3.005,06 euros es sobre el total, no sobre la base imponible. También en este modelo vamos a incorporar los distintos inmuebles, es decir, esas facturas que correspondan a un alquiler, las vamos a incorporar también aquí. En este ejemplo tenemos un proveedor que ha emitido una factura en concepto de alquiler de un inmueble, de un espacio. Lo mismo, vamos a poner cuántos proveedores hay y el importe total, por lo tanto, más IVA menos IRPF, de las facturas que se han emitido. Finalmente, meteremos la fecha, ya estaría listo esta primera página para presentar. Pues bien, así como la primera página era una hoja resumen, en la segunda página vamos a ver desglosado cada cliente y proveedor que hayan superado esos 3.005,06 euros. Para cada uno de ellos vamos a incluir el NIF, vamos a incluir el nombre de la empresa o del autónomo, vamos a incluir la provincia, incorporando los dos primeros dígitos del código postal, vamos a incluir el país con el identificador de país, vamos a poner la clave de operación, que luego vamos a ver qué tipo de claves hay. A continuación vemos cinco celdas, que las debemos marcar con una X o no. Vamos a ver a qué hacen referencia cada una de ellas. Operación seguro afecta exclusivamente a las empresas aseguradoras, no es un gasto de un seguro. Arrendamiento local negocio es aquellas facturas de gasto en donde sean un alquiler de un inmueble. Luego vamos a ver en el siguiente ejemplo uno de estos casos. Operaciones IVA de caja quiere decir aquellas operaciones con clientes o proveedores, incluido yo si fuera el caso, que están sujetos al criterio de caja. Operaciones con inversión del sujeto pasivo hace referencia a aquellas actividades económicas que estén sujetas a este régimen, como podrían ser, por ejemplo, los revendedores de móviles, los regímenes en general de bienes usados y algunas actividades inmobiliarias. Finalmente, el quinto punto hace referencia a operaciones y a facturas con la aduana. El siguiente bloque nos detalla si han habido importes percibidos en metálico. Solo tendremos que hacer este desglose si las operaciones superan los 6.000 euros. Y finalmente, el ejercicio. ¿Por qué se detalla esto? Se detalla porque nosotros podemos subir gastos de otros años. Tenemos hasta cuatro años para justificar estos gastos y, por lo tanto, se podría dar el caso de facturas de gasto de otros años que superen esos 3.005,06 euros y, por lo tanto, se debería detallar aparte. En esta celda vamos a incorporar el importe anual de las operaciones con ese cliente o ese proveedor y luego vamos a detallar trimestralmente a cuánto ha subido el volumen de operaciones. Recordemos que el límite de 3.005,06 es el total del año. Se podría dar que en un trimestre no llegara a ese monto como, por ejemplo, vemos que, para este ejemplo, en el primero, segundo y tercer no llegaría a los 3.000 euros pero sí en el cuarto trimestre y, por lo tanto, es por ello que aparece aquí. Pues bien, detallaremos por trimestre a cuánto han subido ese volumen de operaciones. Pero antes de seguir avanzando nos vamos a fijar en la clave de operación. Concretamente, hay siete claves de operación que van de la A a la E. La A estamos hablando de compras, de gastos. La B estamos hablando de ventas, de ingresos. La C estamos hablando de cobros por cuenta de terceros superiores a 351 euros. Estaríamos hablando de suplidos. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy al registro mercantil y hago una serie de papeles por cuenta de un cliente mío porque, por ejemplo, soy una asesoría, eso no computa como ingreso porque es un gasto por cuenta de otro. Por lo tanto, se tiene que detallar por separado con la clave C. La D estamos hablando de adquisiciones al margen de la actividad empresarial por parte de entidades públicas. Es un caso un poco particular, vamos a decir. La E estamos hablando de subvenciones o ayudas. La F estamos hablando de ventas, ingresos por parte de agencias de viaje. Y finalmente, la E es compras de aquellos que seamos agencias de viaje. Por lo tanto, simplificando, la mayoría de operaciones van a ser A o B. A, compras, gastos. La B, ventas, ingresos. Seguimos con otro ejemplo. Como veíamos aquí, este segundo ejemplo, estamos hablando de un arrendamiento de un local. Esto se tiene que tratar por separado. Aunque sea un mismo proveedor que haya una parte de facturas que hagan referencia al arrendamiento local y otras facturas que no, lo vamos a incorporar por separado. Aquellas que son gasto corriente y aquellos que hacen referencia a un local. Pues bien, vamos a rellenarlo igual que el resto de campos. Este tercer ejemplo es un proveedor, que es la clave A, es un gasto, de alguien de fuera de España. En este caso, Albania, pues vamos a incorporar también este tipo de facturas. Recordemos, vamos a incorporar todas las operaciones y la excepción de lo que no vamos a incorporar son aquellas compras, aquellas ventas de países de la Unión Europea siempre que yo sea un proveedor intracomunitario. Siempre que esté dado de alta como operador intracomunitario, ya que esto se informa en el modelo 349. Pues bien, vamos a ir rellenando tantas páginas como clientes y proveedores se den con esa casuística. Y finalmente, para aquellos que sean un alquiler de un inmueble, se le añada un anexo. Ese anexo incorpora la ficha de ese local. Recordemos que ya habíamos incorporado los montos en la anterior página, pero además, ese anexo incluye la relación de inmuebles con, una vez más, el NIF y el nombre, pero también incorporando, aparte del total, la referencia catastral y toda una serie de campos referentes al inmueble, como, por ejemplo, la dirección donde se encuentra. Vamos a tener que rellenar esta información que típicamente nos la puede facilitar el mismo que nos está alquilando esa oficina. Para aquellos que utilicéis Kipu, simplemente, este modelo se rellena de forma automática. En la primera página que va a aparecer, aparecerán todos aquellos clientes y proveedores que son susceptibles de incorporar en este modelo, por lo que solo pintamos aquellos que superan esos 3.500.06 euros. Lo que sí que vamos es a tener que marcar aquellos que sean un alquiler para aquellos casos, simplemente lo marcaremos, le daremos a siguiente, y ahí sí que vamos a tener que rellenar ese bloque del anexo que os he enseñado antes con la referencia catastral, el código de situación, etc. Como podéis ver, si nos ponemos encima de la celda, explica con detalle qué quiere decir cada uno de estos campos. Algunos son más o menos obvios, como la propia referencia catastral, o bien el código de situación es una clave que utiliza Hacienda que no tenemos por qué conocerlo, obviamente, y ahí os lo explicamos con todo detalle. Pues bien, una vez rellenado, le daremos a siguiente, y se va a rellenar el modelo tal y como hemos visto. Pues bien, os hemos explicado cómo rellenar el modelo 347. En la descripción os dejamos unos enlaces donde os explica con todo detalle para que podáis repasar por escrito cómo se rellena este modelo, y si os ha gustado este contenido y queréis seguir al día de novedades que afectan a los autónomos a las empresas, así como trucos como este de cómo rellenar los impuestos y muchas otras cosas, os recomendamos de suscribiros a nuestro canal y obviamente, si tenéis cualquier duda, nos podéis simplemente dejar un comentario en este vídeo o bien nos podéis contactar por teléfono, por mail, y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!